La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Las personas lo van a poder ver por su teléfono celular El 10. Pero no es así. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y los 24 ancianos La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para empezar hay que entender que ya estará construido el Templo Cosa que todavía no. Estamos en febrero de 2011 a Romano Pero prontamente será construido el Templo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Él acá ahora, ya está midiendo a cada uno de nosotros como está en lo espiritual. ¿Se entiende? La medida es física, la medida es física en metros o llaves en el país, codos en hebreo. Pero, sin embargo, más bien, hay también una medida en lo espiritual y Yahveh Sebaot, el Jín de los ejércitos, el único Jín que salga, mide perfectamente a cada uno, incluyendo a mí, cómo estamos en lo espiritual. Para Él es muy importante, no que se venga a la queguilá, sino cómo se viene a la queguilá. Para Él va a ser muy importante quienes llegan al Templo a adorarla, pero cómo van a llegar a adorarla. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Aleluya. Toma muy en cuenta cada una de las palabras, porque esta es profecía. Es escatología hebrea pura. La única escatología que cuenta. Ahora, Yahweh va a evaluar el Mishkan, el Templo, como quienes llegan ahí, va a pesar en la balanza. El Templo, como quienes llegan ahí, lo mismo es para esta queguilá, no somos la excepción. Él sabe cuánto mide la queguilá inmortal en cuanto a la construcción, el edificio, sabe cuánto mide la escuelita, los patios, etc. Pero también sabe exactamente cuánto mide el pastor, para empezar, el rollo. Cuánto mide lo espiritual. Y cuánto mide los ministerios, cada uno de los hermanos o hermanas que conforman los ministerios. Cuánto mide cada congregante lo espiritual. Él lo sabe perfectamente. Bien. En la segunda mitad de la Gran Tribulación, los yeudinos, todos, perderán el templo. Perderán la tierra y serán maltratados. Ven una persecución como nunca antes se ha habido en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Los dos testigos reciben poder del Ojin Yahweh, porque los dos son corretas y uno es Moshe y otro es Eliyahu. Los que aparecieron, por así decirlo, en transfiguración. Entonces, ¿qué fue la transfiguración? Y eso ya lo puede usted encontrar en un audio, Matillaco, Mateo. ¿Qué fue la transfiguración? Entonces, anoten, fue un anticipo de la segunda venida de Yahshua. Fue un anticipo de la segunda venida de Yahshua. Estos dos mafines, estos dos profetas harán milagros sobrenaturales y destruirán con fuego a quienes traten de hacerles daño. Tendrán un poder tremendo. Mil doscientos sesenta y un mil estarán acá en la tierra. Ahora, la bestia va a triunfar sobre ellos, el Eterno Yahweh va a permitir eso, para avergonzar más a la tierra. Porque ciertamente los va a matar la bestia y las hormasías los reprendan. Y por tres días y medio no podrán sepultar. No van a querer que sepulten sus cadáveres, para burlarse la humanidad. Se van a enviar regalos unos a otros. Cuando muere un santero, un cantante que sea santero, el mundo hace eroto. Cuando muere un cados, el mundo se regocibe. Eso es lo que va a pasar. El mundo es el mismo. Dice aquí que Jerusalén, en el Yerushalén, en el verso 8, Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, en el sentido espiritual. En el sentido espiritual se llaman Sodoma y Egipto. Para que Yashah Mashiach le diga al Malak, que le diga a Yohanan, que Yerushalén es igual en lo espiritual que Sodoma, quiere decir que por eso viene el juicio. Que es igual que el Israel, que Egipto, es por eso que viene el juicio sobre Israel y sobre el mundo entero. De hecho, la gente se ha apartado de la Torah en Israel, y nos da pena decir, porque no se está guardando bien el Shabbat, no se guardan las fiestas de Hashem Yahweh. Y entonces, en el sentido espiritual, es Sodoma, ya desde ahora. Y es Egipto, ya desde ahora. ¿Qué no será en los tres años y medio segundos de la gran titulación? Y el mundo, el mundo de por sí está perdido, porque no conoce nada de Torah. Pero tú que estás acá, y usted que me vea a través del programa de televisión, me escucha a través de este audio, a través de la página de internet, usted ya conoce Torah. Yo ya conozco Torah. Y entonces, usted, nosotros acá todos, no tenemos pretexto para vivir realmente en Kedushan, en Santiago. ¡Qué tristeza que la ciudad Kadosh, donde Yahweh puso su nombre, por eso se llama Yahweh Shalem, se ha comparado con Sodoma y con Egipto. ¿Por qué es comparado con Sodoma y con Egipto? Anota, por la apostasía que habrá en Israel. La apostasía. Pero que ya hay una apostasía. Y sobre eso voy a utilizar después un tema profundo, sobre qué es la apostasía. Por tres años y medio, va a haber una apostasía mayor de la que ya hay ahora, por tres días y medio, no sepultará sus cadáveres. Todo tiene un significado en la venita también. Entonces, yo decía hace un momento, que por los medios de televisión y otros medios, exhibirá la bestia, la apostasía, su aparente triunfo, su triunfo, su triunfo parcial. Ellos van a subir, los dos testigos, van a subir a los Shamaín en una nube, resucitados. Por eso les dice en el Paso 12, el Ogín, Yahweh, Yahshua, su vida acá. Su vida acá. Y dice el Atadán que al mismo tiempo va a haber un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbará y morirán siete mil hombres. Recuerden, los siete, es el número de Ogín, el número de la perfección. Él es justo. Él es justo. Veamos entonces que Yohanan habla en pasado. Acá. Habla en pasado. En la tradición dice, ya sucedió. Dice en el 14, verso 14. El segundo, Ay, pasó. Es decir, él fue llevado en el Ruab, en el Espíritu, y él está hablando no en futuro, ni está hablando en presente, sino en pasado. Entonces, a él se le permitió ver todas estas calamidades. En contraste con los otros juicios anteriores en que continuaba el desprecio y la rebelión, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que dicen en Apocalipsis 9, verso 20, que ni aún con estas claves se arrepintieron. En contraste con los juicios anteriores, acá, por el terror que causa el terremoto, muchos dan gloria, esplendor a Elohim. Entonces, no sea que tengamos que llegar a esos extremos, porque aquí siete mil hombres van a morir y van a ser lanzados al infierno. Y las demás personas, dice, y los demás se aterrorizaron, el verso 13, y dieron esplendor al Elohim de los Shammai en el 7. Entonces, no sea que lleguemos a esos extremos para que intentamos que no hay que trasladar el Shabbat, que hay que guardar la Kedusha, que hay que entrar a todos los pactos, que hay que venir con alegría al Shabbat, que hay que festejar todas las fiestas, de Elohim y Yahweh. No sea que tengamos que llegar a esos extremos. Ahora, así entonces termina el segundo hay y queda pendiente la séptima trompeta y el tercer y último hay. La séptima trompeta, el séptimo Shabbat, el doble Shabbat en el capítulo 11, verso 15, el hecho de que esto se va a cumplir realmente en la segunda venida de Yahshua Mashiach. Anótalo. No pienses en sellos, después trompetas, después las copas, no, no es así. La séptima trompeta, entonces lo que dice aquí en el verso 15, este hecho, anótalo, se va a cumplir en la segunda venida de Yahshua Mashiach, cuando se ha tocado el Shabbat. Entonces ponen claro que cronológicamente, cronológicamente, el toque de la séptima trompeta, para que se entienda, llega hasta el regreso de Yahshua Mashiach. Esta trompeta es la más larga de todas, llega hasta el regreso de Yahshua Mashiach. Por lo tanto, anoten todos, por favor, usted también, por favor, amado televidente, la séptima trompeta incluye las siete copas de la ira. Esta trompeta sí incluye las siete copas de la ira. En las anteriores trompetas se escucha una voz. En la séptima trompeta se proclama un coro grandioso en el Shumay. La séptima trompeta incluye las siete copas de la ira. En las anteriores trompetas se escucha una voz. En la séptima trompeta se proclama un coro grandioso en el Shumay. Los veinticuatro ancianos se postan, ya lo leímos, al horario de Yahweh, indica que su tiempo ha llegado para juzgar a las naciones. Entonces, hasta que regrese Yahshua Mashiach. Y así van a juzgar a los muertos y van a entregar el galardón a sus siervos. Entonces, es hasta que llegue Yahshua Mashiach. Ponga sus pies en el monte de los olivos un poquito antes el toque de Shokbar y el encuentro de la Kehila Kehila Kadosh en los Shumay, en los siervos, en las nubes con Yahshua Mashiach. Ahora, este canto anticipa la segunda venida de Yahshua Mashiach y va hasta el establecimiento perdón de su reino en la tierra. dice después en el Paso 19 11-19 que el templo fue abierto en los Shamaim y se dio el arca. Ahora, anoten esto por favor, es importante, los resultados correspondientes de todo esto, los resultados correspondientes en la tierra, en la tierra, si primero son los cielos el toque de Shokbar y los resultados en la tierra son relámpagos, relámpagos, truenos, terremoto y gran de granizo. Esto que voy a dictar a continuación es eso, para que lo anotes por favor. Aquí concluye, anótalo porque si no después no le vas a entender, aquí concluyen los acontecimientos de la séptima trompeta y retorna en el capítulo 16 de Gisalud. Entonces, aquí concluyen los acontecimientos de la séptima trompeta y retorna en el capítulo 16 de Gisalud, de Apocalipsis. De parte de esta que el ángel me llame Shalom, con su espalda le decíamos Shalom, Moracot, hábate su bala, arrepiéntase, saque copias de estos videos, a estos audios y repártalos porque el tiempo de la restauración ha llegado. Que sean ustedes los sellados para protección del ataque demonial. Y a su homenacidad bendiga. Amen.